Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, gracias por darle clip a este video, esperando que les guste este diseño que les traigo aquí de compartir. Son unas soñas, el número 6, un poquito largas, en punta coffin, un poquito entre coffin y cuadraditas, no son tan marcadas las coffin. Pero pues en fin, vamos a estarlos haciendo con este color rosa palo y con un poquito de decoración de vidrio cortado. Más adelante lo estarán viendo, aquí como pueden ustedes observar, estamos haciendo la aplicación de una sola perla, desde área de cutícula hacia área de punta. Lo que no quiero es que la punta quede muy, muy concentrado, lo que es el color rosa, entonces solamente apliqué como que un barridito, ¿no? Para tener la transparencia en el área de punta. Aquí estamos aplicando una perlita de acrílico cristalino y aquí vamos a aplicar la decoración esa tan bonita que es un vidrio cortado en tonalidad rosa. Solamente que ahí sentí como que estaba muy grande lo que es el pedacito. Vamos a estar aplicando también estas maripositas muy bonitas a la temporada ya, de esa temporada pues frita y todo eso, chicas. Entonces vamos a estar haciendo la aplicación de este tipo de material. Y pues esperando que les guste, chicas, esto es un videito nuevo que les quise pasar a compartir. Ya subí un pequeño corte en el short de aquí de mi canal de YouTube, esperando que le den tantito amor ahí por aquellos lados también, por esos videitos. Recuerden, chicas, que aquí solamente lo que ustedes me ayudan es o con lo que ustedes me pueden apoyar es con un like, chicas, dándole al video, dándole compartir, reproduciéndolo el video y viendo los anuncios. Por favor, se los pido, se los explico, no me vuelvo rico con eso de que ustedes le den clip, que ustedes vean los videos o los anuncios. Solamente es como que una ayuda a mí, ¿no? A su YouTuber, si es que les gusta mi contenido aquí en el canal. Y bueno, aquí estamos haciendo la aplicación también de este vidrio cortado, también algunas maripositas más adelantito. Solamente como que estaba haciendo mucho frío, chicas, y se batallaba como para pegar lo que es el material. Pero pues en fin, vamos a estarle haciendo la aplicación de diferente forma. Vamos a estar haciendo la aplicación en esta uña del dedo medio. Esta uña la vamos a estar trabajando, chicas, de todo, de todo, desde área de cutícula hacia área de punta. Perdón, chicas, me estoy trabando bastante, eso me pasa por no estar subiendo videos diariamente. No se crean, si subo diariamente, solamente me quedó el lunes y el martes, no subí. Pero pues, en fin, vamos a estar haciendo la aplicación del color rosa desde área de cutícula hacia área de punta. Porque ahí vamos a estar trabajando también un efecto, chicas, más adelante lo van a estar viendo. Entonces, es un efecto muy bonito que ustedes, pues, pueden obtener, chicas, en cualquier tienda local que ustedes tengan ahí a la mano, ahí cerquitas, pueden ir a comprar este tipo de efectos. Aquí estamos haciendo la aplicación del mismo tono, del rosa, pero solamente como les dije en principio, un difuminado que no me quede tan, tan marcado lo que es el tono. O sea, no quiero que el tono tape por completo lo que es las puntas de las uñas, sino que lo deje como un desvanecido así muy bonito. Vamos a estar haciendo la aplicación de estas mariposas y del mismo material que estuvimos aplicando en las otras uñas. Es la misma forma que le vamos a estar haciendo la aplicación. Disculpen si se oyen mis pajaritos, chicas, pero los tengo aquí en casa adentro porque, pues, si no se me mueren de frío. Ustedes me han de comprender, ¿no? Las que tienen animalitos. Y bueno, ahí está ya lo que es la aplicación de todas las uñas. Vamos a estar haciéndole encapsulado, vamos a encapsular desde área de peralte en esta ocasión. Vamos a estar aplicando la primer perla, la voy a presionar con el cuerpo del pincel y con el cuerpo del pincel a la misma vez la voy a ir difuminando. Vamos a dejar lo que es la aplicación del acrílico cristal lo más parejito posible para evitar limar mucho al momento ya de que nos toque, pues, hacer esa parte, ¿no? Vamos a empezar a difuminar, vamos a empezar a difuminar la perlita, vamos a presionarla bien en las orillas. Ahí la uña se ve media extraña, chicas, pero no pasa nada. Ahorita la lima va a arreglar todo. Aquí solamente lo que quiero hacer es no perder mucho la punta. Y aquí ya vamos a empezar a limar. Vamos a limar con una lima 100. Vean cómo yo me apoyo con mis demás deditos para no las limar a la clienta. Recuerden que antes de utilizar una lima 100 nueva hay que quitarle los filos con el buffer para evitar hacer cortes. Este video, chicas, está a tiempo real. No está adelantado solamente algunos cortes que hice para no tardar mucho o no, que nos hiciera muy largo porque se me hizo muy largo, chicas. Entonces, pues, solamente hice algunos cortes, pero el tiempo está a como yo trabajo realmente en cualquier clienta, ¿no? Vamos a estar quitando todo lo que es el exceso de acrílico, que en esta ocasión no fue mucho. A las chicas no les gustan las uñas muy panzoncitas con alto peralte. Entonces, yo se las traté de hacer un poquito más flat, más parejas, pero que tuvieran el grosor suficiente como para que no se revienten, chicas. Entonces, ahí está la limada. Vamos a pulir. Recuerden que a lo mejor es master pulen, chicas, así que hay que pulir nuestro trabajo. Chicas, espero, espero que les guste este diseño, que le den un corazoncito, les iba a decir. Ya estamos en YouTube, no estamos en TikTok, digo. Pero, pues, bueno, vamos a darle un like a este video. Hay que compartirlo. Bueno, miren cómo quedó lo que es la limada y la pulida de las uñas. Quedaron muy bonitas. Vean el pulgar, cómo se quedó. Vamos a estar haciendo el esfuerzo, chicas, por llegar a más like para que YouTube me posicione mejor los videos. Este no he hecho en vivos, pero después estaremos haciendo, chicos y chicas. Miren, aquí vamos a estar haciendo la aplicación del Top Gel con el que tú finalizas lo que es tu trabajo. Voy a meter al curar la lámpara por 60 segundos y a continuación ponemos este efecto Rose Gold que está hermoso. Aparte, el efecto le da un poquito más como de nitidez porque la base es rosa. Dependiendo el tono de base, es el tono que te va a agarrar tu efecto. Hay que sacudirlo muy bien y ahora sí hay que sellarlo perfectamente bien para que nos quede una aplicación pues ya trabajada y sellada, ¿no? Vamos a sellar desde área de cutícula. Recuerden que no deben de poner muchísimo gel, chicas, solamente una capita delgada de gel. Esto también les va a ayudar a no engrosar y desfigurar lo que son las puntas de las uñas. Con una capita es más que suficiente. Vamos a pegar algunos cristales aquí también. Recuerden que a mí los sets sin cristales no me gustan. Entonces yo aquí hice la aplicación de algunos cristales en estas uñas. No tanto cristal, pero sí hice alguna aplicación, una que otra aplicación aquí en el, ¿cómo se dice? En el set. Vamos a estar haciendo alrededor de cutícula. Estas cristales, esta forma de pegar los cristales la estuve haciendo como tipo media extraña, pero pues así es como me gustaba que quedaran y a la clienta lo que pida también de igual manera. De igual manera, chicas, les traigo a continuación más adelantito otro video que es el otro diseño que le hice en la mano porque recuerden que ya se andan utilizando de nueva cuenta las manos diferentes y pues a esta personita le hice dos diseños diferentes. Entonces quise grabar dos videos. Más adelante van a estar viendo ustedes cómo es que yo les trabajé. Aquí vamos a estar haciendo la aplicación de otros cristales de igual manera, como les dije anteriormente. En todas las uñitas va a llevar cristalería, en algunas más que otras, pero con cristalitos el diseño creo que luce mucho mejor. La decoración se ve súper bonita, súper guau. Está muy, muy de temporada todo esto lo he encapsulado, chicas. Ustedes se fijan en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Hay mucho video con decoración encapsulado. Es lo que anda de moda, es lo que se anda utilizando. También se anda utilizando el alto relieve, chicas, pero la verdad a mí en lo personal no me gustan mucho los altos relieves. Los he hecho aquí en el canal. No sé si recuerdan el pequeño short que hice de la víbora panzona. Pues bueno, a mí casi no me gusta trabajar lo que es el alto relieve porque utilizo el gel de construcción y la verdad, o el polihiel. Y la verdad, chicas, como que a mí no se me da ese tipo de material. Pero pues en fin, aquí es cómo trabajé lo que son las uñas de la clienta. Esperando que les haya gustado, esperando que les haya sido algo de su agrado lo que es este diseño, este videíto, que hayan agarrado cualquier tip. Ustedes vieron cómo yo aplico el acrílico en zona de cutícula. Cómo difumino, presiono con todos los laterales o todas las partes del pincel, laterales y cuerpo. Chicas, pues al rato también les estaré haciendo algunas clasecitas de manejo de pincel. Pincel, explicándoles cuál es el cuerpo, la punta, los laterales del pincel, algunas cositas de lo que son las bases de las uñas, el ápice, área de cutícula, cómo sellarla. Muchas cosas de esas, chicas, les estaré trayendo en vivo. Darles ahí este, decidiendoles o dándoles un poquito de apoyo a aquellas personas que pues apenas van empezando, chicas. Y yo también empecé alguna vez, igual que ustedes, pero aquí lo que cuenta es no echarse para atrás ni tirar la toalla. Aquí solamente puro para adelante y tratando, haciendo y deshaciendo, que así es como se aprende, chicas. Echando a perder, se aprende. Luego, cuando ustedes volteen a ver sus trabajos de anteriormente, se van a soltarriendo. Es como yo digo siempre, ese es mi dicho. Yo me río de las cosas que yo hacía en el pasado, las uñas tan feas que yo hacía y después cuando ya las empecé a hacer mucho mejor. No digo que soy el mejor máster, pero sí trabajo un poquito mucho mejor que antes. Entonces, este es el resultado final y aquí a continuación se los muestro. Esperando que les haya gustado. Recuerden darle un like, chicas, por favor, al video. Dejar sus comentarios, vean qué bonito set. Aquí la muchacha no sabía poner las manos, chicas. No es que las uñas estén chuecas, pero la muchacha no ponía las manos bien. Hasta que yo le dije, no, oye, endereza ese dedo índice porque la uña se ve como para adentro. Y pues bueno, me despido ahora sí, mis chicas. Yo soy su amigo Divo Neos. Nos vemos en otro videito. Recuerda ir para soñar y crear para inspirar. Chaito Valdez.